Rosa te quiero, te amo con todo mi corazón, eres la niña de mis sueños y espero poderte dar toda la felicidad del mundo y que también pueda yo encontrar eso en ti, estoy muy seguro de eso, así que te quiero. Pregando ahora de que ya vamos a la iglesia y ya viendo a toda la gente lista, preparada, me acaban de decir que se ve hermosa, así que estoy esperando a verla. Mi mejor amigo, además de mi novio y mi futuro marido, es la persona con la que más quiero hablar y más quiero spend time with. Y que, no sé si, 7 años se pasaron volando y yo sé que con él 7, 20, 40 años siempre van a ser divertidos. ¡Para abajo! ¡Para el centro! ¡A dentro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!